El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM. Sean todos bienvenidos en este momento al rezo del Santo Rosario. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Angie Varela y detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez. Se pueden comunicar a través del 0424-704-1430 0424-704-1430 para participar en el rezo del Santo Rosario de esta tarde, de este día lunes 23 de mayo. Dándole pues gracias a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de señores, por otro día más, por otro momento más, para poder compartir con ustedes este Santo Rosario. Hoy vamos a contemplar los misterios gozosos. Queremos que ustedes participen 0424-704-1430 Con mucho gusto pues estaremos recibiendo sus llamadas para que juntos podamos hacer este Santo Rosario por las intenciones que vamos a ir colocando a lo largo del Santo Rosario. Para dar inicio vamos a agradecerle al Dios de la vida por este momento, por este día, agradecerle al Señor por todas las cosas que nos pasan buenas y no tan buenas, pero bueno, vamos a agradecerle primeramente a Dios por todo. Y bueno, vamos a colocar las intenciones también de este Santo Rosario hoy día lunes 23 de mayo del año 2022 por las intenciones del Papa Francisco, las intenciones de nuestro Obispo Mario del Valle Moronta, nuestro Obispo Auxiliar, también por todo el presbiterio de nuestra diócesis de San Cristóbal y del mundo entero. También vamos a orar por todas las diócesis del mundo porque también necesitan la sabiduría, el fortalecimiento a través del Señor para poder continuar con este ministerio. Vamos a orar también por las familias de Venezuela y del mundo entero, por todos los matrimonios, por todas aquellas personas que tienen poder de decisión, aquellas personas que tienen poder de decisión en los países, Venezuela, en el mundo, y que bueno, que sea a través de la sabiduría que da solamente el Señor puedan tomar decisiones correctas, puedan tomar decisiones que realmente se vean reflejados en la humanidad, en la sociedad. Vamos a colocar también las intenciones de las personas que hacen vida allí en la parte de la salud, los doctores, las enfermeras, aquellos que hacen el mantenimiento. Bueno, vamos a colocarlos a ellos también para que el Señor pues les dé gran sabiduría al momento de tomar decisiones. También vamos a orar por todos aquellos que están privados de libertad, que nos escuchen, nos escuchen a través de Radio Natividad y bueno, vamos a orar por ellos, por sus familiares, por sus familias, para que bueno, el Señor pues le dé fuerza, le dé energía para poder soportar y continuar con esto que están viviendo. Vamos a orar también por ustedes que están allí en sintonía y que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a orar por su intención, que solamente el Señor conoce. ¿Usted y el Señor saben cuál es, qué es lo que le inquieta en este momento? ¿Qué es lo que siente usted en su corazón? ¿Qué es lo que usted tiene ahorita que dice, me tiene como angustiado, me tiene como preocupado? Bueno, vamos a orar por esa intención. Usted, oyente que nos está escuchando ahorita a través de nuestro dial 101.7, 95.7 FM y que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. ¿Tú sabes cuál es? El Señor ya va a tomar control de eso, de esa inquietud, de esa preocupación que en este momento usted tiene en su corazón. A través de este Santo Rosario, vamos a pedir por ello para que el Señor pase sanando cualquier enfermedad, cualquier eventualidad que usted tenga en su vida. Bueno, que sea el Señor el que tome el control. Vamos a orar también por todos los religiosos, todos aquellos seminaristas que también se están preparando en este momento para ese gran ministerio como es el sacerdocio. Y bueno, por supuesto, vamos a orar por todas las madres del mundo, entero de Venezuela, del mundo entero y vamos a orar por los niños. Aquellos que en este momento sufren porque su padre se fue, porque su mamá se fue, porque son huérfanos. Bueno, vamos a orar por usted. Vamos a orar por ese niño que en este momento pues tiene alguna dificultad, que está en un centro hospitalario también. Vamos a orar también por él. Aquel que en este momento padece de alguna patología, bueno, que el Señor tome control de esa situación y que sea el que pase sanando con su mano toda esta situación que afecta la salud, la vida de los niños. Amén. Esperamos su llamada 04-24-704-1430 04-24-704-1430 para dar inicio a este santo rosario. Este santo rosario que a esta hora pues 6 y 24 minutos de la tarde queremos compartirlo con ustedes para que, bueno, lleguen muchas personas a los pies del Señor. para que a través de este rosario vamos a dedicarle este tiempo al Señor. Estos 25-30 minutos que vamos a hacer el rosario. Vamos a pararnos en este momento si usted está allí en casa, ¿sí? Haciendo algún oficio. Vamos a a tomar esa tranquilidad, vamos a tomar este momento para hacer esta oración. El santo rosario vamos a para que usted también se sienta fortalecido. ¿sí? Solamente son 30 minutos que vamos a hacer el rosario, el santo rosario y bueno, para que usted también con dedicación podamos hacerlo juntos ustedes allá y yo aquí en cabina para poder este llegar a los pies del Señor también y colocarle todas nuestras necesidades y todas nuestras inquietudes al Padre. Vamos a soltar en este momento, vamos a soltar vamos a soltar en este momento aquello que nos inquieta, aquello que que nos hace mal vamos a orar por todas esas personas que también pues también a veces como que no no nos ayudan esas personas que que nos miran mal en nuestro trabajo en colegio aquella que en la parroquia no nos mira bien bueno, vamos a colocarla en este momento y vamos a dejárselo para que el Señor tome control y bueno, nosotros podamos ser libres, tranquilos, felices, que la felicidad solamente la da el Señor no la da el hombre precisamente ayer hablaba también el Evangelio de eso de que la paz que da el Señor no es la misma que da los hombres entonces bueno, vamos a con tranquilidad vamos a sentarnos usted que está en este momento parada y haciendo la cena vamos a a dar un stop un stop para poder hacer estos 30 minutos del Santo Rosario ya tenemos la primera llamada telefónica y con esto vamos a dar inicio el Santo Rosario Ave María Purísima Ave María Purísima por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor Dios me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me presta de todo corazón porque con ellos entendí donde estamos propongo firmemente no volver a pecar porque me hace conceder el perdón de mis culpas y me hace llevar a la vida eternamente creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en su Cristo su único Hijo nuestro Señor que fue concedido por obra y gracia de nuestro Cristo Santo que nació en Santa María siempre virgen padeció bajo el poder de Ponce Pilates fue crucificado muerto y sepultado descendió del infierno y al tercer día se incitió ante los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y de allí ha venido a juzgar a vida o a muerte su reino no tendrá sin creo en el Espíritu Santo en la Santa Madre Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén el primer misterio gozoso es la anunciación a María encarnación del Verbo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Muera en el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén el segundo misterio gozoso María visita a su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre déjame nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María en la herencia gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María en la herencia gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María en la herencia gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María en la herencia gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María en la herencia gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María en la herencia gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María en la herencia gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amén, María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente la majestad de tu vida en la misericordia. Amén. Amén. El tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos todo nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbrenos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesidades de tu divina misericordia, amén. El quinto y último misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Virgen purísima y castísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, durante el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Letanías de la Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Dios, Espíritu Santo. Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre del Salvador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puertas del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina Concebida sin Pecado Original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia en nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro, Gozar de continua salud de alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida presente, Y disfrutar de las alegrías eternas, Por Cristo nuestro Señor, Amén. Vamos a hacer en este momento una salvia a la Santísima Virgen María, Para que interceda por nosotros ante su Hijo, Ante todas nuestras necesidades, Ante todas nuestras plegarias, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues Señor abogada nuestra, Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh, clemente, Oh, piadosa, Oh, dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Ave María Purísima, Sin pecado original concebida, En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, Con la protección del Espíritu Santo, Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, En la parte técnica, Nos acompañó Angie Varela, Y detrás de los micrófonos, Este servidor Luis Martínez, Recordándoles que a las 7 y 30 minutos de la noche, Tendremos la Santa Eucaristía, Desde nuestra casa de oración, Virgen María de Jerusalén. Que Dios me les bendiga, Feliz noche.